Hola, bueno aquí estamos de nuevo. Os vamos a enseñar los remolques que estamos haciendo, los hacemos a medida, y simplemente que veáis un poco todas las ventajas que os puede dar tener un remolque. Un simple remolque. De un remolque puedes hacer tanto una mini caravana, poniéndole una ventana y su puerta, como la puedes utilizar de carga para meter bicis, para meter una barbacoa, para meter una calefacción de gas, lo que te dé la gana y carne, un montón de cosas. La parte de arriba le ponemos una vaca para poner las tiendas de techo, cualquier tienda de techo puede ir puesta aquí. La altura del remolque se deja, pues si es un remolque que quieres tener la tienda de techo y dentro de tus cosas, pues hombre, nosotros lo dejamos a 1,75 para que te pueda entrar un carajo. La altura, se escoge la altura que se quiera. El tamaño este que estamos viendo es de 2,50 por 1,40 de ancho. Tiene la caja dentro 1,20, de altura solo, solo está la vaca, pues es el médico. Es un poco un estándar, ¿no? Un remolque nos lleva en una caravana. Como veis, estos se mueven con una facilidad que no vas a mover. O sea, esto está en particular en 200 kilos. Veis que esto no, esto al gama de remolcargo no es consumo de gasolina. Hombre, siempre se usa algo como todo, pero no estás llevando una tonelada de pesos. Llevas 300 más el peso que le metas dentro. Los remolques se equipan más o menos en función de lo que se quiera también. Cada persona es un mundo y cada persona lo lleva de una manera o de otra. Y también se pueden utilizar distintos colores, o vinilarlo. Se le puede poner un tondo, la tienda de techo, este tondo que tenemos de jodide que te queda, el cerramiento. Si pones la jodide que se abre hacia el otro lado, tienes por un lado, tienes la cama de cuatro personas, más para cambiarte, tener el baño en un lado, en este otro lado, tener un comedor. O sea, hay un millón de cosas que se puede hacer. Y lo puedes tener en tu casa. Por dentro normalmente aquí los tenemos diáfanos. Aquí podéis ver un poco los diáfanos. Y es cada uno que le eche imaginación y que lo haga es justo. Pues, bueno, sabéis que ante cualquier duda nos podéis llamar en Joveybe, tenéis nuestro teléfono y contactáis con nosotros y nos preguntáis o qué queréis. ¿Vale? Venga, un saludo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!